En el paro médico, el ministro de salud, Jason Aousa, advirtió que sancionarán con descuentos a los médicos que acataron el paro de 24 horas. Porque no podemos admitir que en una situación de emergencia sanitaria se suspenda la atención en salud que tanto requiere la población. Ellos insisten con abrogar la ley de emergencia sanitaria, ¿es posible esta demanda? No. La ley, entendemos nosotros, entendemos nosotros que la ley debe de acatarse. Una ley promulgada no puede entrar a una lógica de solicitar su abrogación, a menos que existan los argumentos necesarios para aquello. Y no se ha demostrado tener los argumentos necesarios para aquello. La ley de emergencia sanitaria evita que se den cobros excesivos. El director del Policlínico Central de la Caja Nacional de Salud, Héctor Hinojosa, informó que el paro de 24 horas convocado por el Colegio Médico de Bolivia se desarrolló de manera parcial en dicho establecimiento de salud. Aseguró que la campaña de vacunación masiva contra el coronavirus no fue interrumpida. Hemos reforzado el servicio de emergencias, entonces se está atendiendo las emergencias y los casos más necesarios. También se está atendiendo, no se ha descuidado nada de lo que significa la pandemia y la emergencia sanitaria. Se está atendiendo el consultorio de COVID, de coronavirus, a los pacientes sospechosos. Se están tomando las muestras de PCR a los pacientes que estuvieran con la sospecha de la enfermedad. Más sobre este tema y es que el MAS califica como un atentado a la salud del paro médico y destacan a los profesionales que trabajan en esta jornada. Están atentando a la salud de todos los bolivianos y bolivianas. Lo que necesitamos ahorita es unir esfuerzos entre el gobierno central, departamental, municipal, los alcaldes, las alcaldesas. Todos debemos hacer ese esfuerzo de manera conjunta. La tarea es de manera conjunta, no solamente desde el gobierno central. Y eso establece la ley de emergencia sanitaria. Mire, el tema de las sanciones, entre otros, la que tiene que ver es el Ministerio de Trabajo. Son entidades que tienen que ver ese tema. Pero yo lo que digo a los compañeros médicos, médicas, no podemos dejar de atender, salvar las vidas. El tema de salud es importante, es un derecho humano. Tenemos entendido que el presidente de colegios médicos de Bolivia ha mandado cartas al ministro de salud para realizar las reuniones pertinentes. No ha sido escuchado y por eso están queriendo realizar este paro médico. Entonces se puede observar que el actual gobierno no escucha al sector salud, no escucha a los médicos, porque se tiene que realizar una integración de todos para luchar contra el coronavirus.